Inés, ¿cómo se llama tu plato? No soy perra, pero guau contigo. ¿Y cómo sacaste jugo a Anabel en esos 10 minutos? Me fue muy útil porque para empezar me dijo que tenía que trocear más pequeñas las piecitas, que los perros tenían que comer una cosa en un punto de cocción. ¿Y nosotros qué? Me concentré en el perro número uno. Lo he hecho con toda mi cariño. ¿Y qué tiene el plato? Un poquito de morcillo como elemento principal al plato. Las verduras están en su punto de cocción, cada uno distinto. Hay un pequeño puré de patata, obviamente sin sal y sin aceite para el perro. Cata, ven. Cata, a ver. Lástima no llevar collar. Mira qué rico. Para comer bien. ¡A boca abierta! ¡Cata! ¡Cata estaba haciendo dieta! Oye, Cata, puedes hasta masticar un poco si quieres. ¡Cerra lista! Bueno, y esto a vosotros lo que he hecho ha sido, la judía verde os la he hecho crema. La piel esta está riquísima. Inés, es el mismo plato del perro que el nuestro. Ojalá. No, porque no tiene la piel. Bueno, hay una sutil diferencia. Al perro le ha encantado, pero a nosotros no. La carne está incomible. Si dices que es morcillo, haz un guiso, que es una carne maravillosa para cocinar, rica en colágeno, y ahí le integras verduritas, patatas, zanahorias, puerro... Tenemos que pensar en platos. Hay un recetario maravilloso en la cocina española y por ahí se empieza, es que esa es la base. Hay que empezar a estudiar la base, la base, la base. ¿Algo que decir? No, no, no. Vamos, lo habéis dicho todo divinamente. Dos amigas tan perras, amigas. Y a ver qué estamos, estamos disfrutando como perras. Absolutamente. Fíjate, yo como me he comido la única piel de pollo, que debe ser lo mejor del plato, pero estaba escandalosamente bueno, pues ya sé que voy a hacer pieles de pollo en mi casa. Pues todo dicho. Delante de cocineros. ¡Venga! ¡Bien! Te da una satisfacción cuando los jueces te dicen algo positivo y algo tal, te vienes un poco arriba. Me anima mucho, la verdad. Me siento como diciendo, Francis, puedes hacerlo, puedes cocinar.